¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Para que os quede más claro, le paso la palabra a José Najar, el concejal de contratación. Vale, gracias Nelly. A ver, bueno, como ya comentamos ahí en la comisión de urbanismo, sabéis que la situación que se vive con la empresa que presta el servicio de recogida de basura y limpieza diaria es insostenible. Por lo tanto, estamos acelerando lo máximo posible la adjudicación del nuevo contrato de limpieza diaria y recogida de basura. Además, como tiene una importante deuda con nosotros y, entre comillas, no se le están pagando las facturas porque se le están reteniendo, nos han comunicado que mañana sábado es el último día que van a prestar el servicio. Por lo tanto, como el martes se celebró la última mesa de contratación dentro del procedimiento de licitación de la basura, donde la mesa de contratación hizo la última valoración de las tres empresas que se han presentado y ha propuesto ya al órgano de contratación, que es el pleno, ha propuesto la adjudicación a la que ellos entienden la oferta más ventajosa, lo que llevamos hoy a pleno es la adjudicación provisional del contrato a esa empresa. Ya está. Bien, pues vamos a ver, Sonia, ¿tienes alguna intervención? Pues nada, a decir, igual que comenté ayer en la comisión, entiendo perfectamente la urgencia por el servicio que estamos llevando y entiendo la situación de que mañana dejan de prestar servicio. Entonces, la urgencia la entiendo, por eso la votamos a favor, pero sí que es cierto que hemos tenido tan poquísimo tiempo para poder mirar. Estamos hablando de dos días, son trabajos de muchos meses y muchos archivos y no hemos podido realmente verlo como me hubiera gustado. Entonces, esta vez vamos a abstenernos, pero confiamos plenamente en el trabajo que han realizado los técnicos y en el trabajo administrativo, nada más. Vale, muchas gracias, Sonia. ¿Víctor? Bueno, primero decir un poco lo que acaba de comentar la concejala de Ciudadanos, que hemos tenido muy poco tiempo, que ha sido una cosa sobrevenida y entonces la documentación la hemos podido ver en diagonal. Pero, bueno, un poco reiterar lo que hemos dicho en otras ocasiones sobre este tema, ¿no? Cuando empezó a gestarse este nuevo contrato de residuos sólidos y de limpieza y de limpieza. Bueno, que nuestro modelo, que la gestión privada en nuestro municipio de este servicio, pues se ha demostrado que ha sido bastante deficitaria, que los contratos, que el contrato tan largo, pues ha sido contraproducente para Redoban, para el servicio. Que ha sido un servicio, sobre todo en los últimos años, muy deficitario. Ahora se opta por otro contrato de gestión privada para 12 años. Nosotros hemos mostrado nuestra preocupación, ¿no?, por ese tema. Porque, bueno, sobre el papel, pues sí hay mejoras, ¿no? El servicio mejora. Pero, bueno, siempre hemos dicho que el papel lo aguanta todo, ¿no? Y entonces ahí entra otro factor, que es el factor del control por parte del equipo de gobierno, ¿no? Que creemos que debe ser muy exigente y controlar a la empresa para que cumpla con todo lo que hoy se aprueba de manera provisional, ¿no? Y, por otro lado, pues el tema de la… que incidir en lo que comentaba ayer de la comisión, el tema de los trabajadores. Los trabajadores van a comenzar a trabajar con el contrato aprobado provisionalmente. Lo que quiere decir es que, bueno, aunque sea difícil, aunque es una cuestión que no es frecuente, puede ser que haya alegaciones y que la adjudicataria definitiva sea diferente, sea la otra empresa. Entonces, quería reiterar un poco la preocupación porque tenemos información que, en este sentido, contradictoria. Y a ver si el concejal de urbanismo, a ver si José nos puede… Bueno, ayer ya me comentó, pero bueno, yo es que me siguen llegando dudas sobre este tema y es que, bueno, cuando se adjudica de manera provisional y se subroga a los trabajadores, si hay un cambio en el contrato definitivo, esos trabajadores mantendrían la antigüedad aún firmando de manera provisional con una empresa diferente. Esto preocupa y queríamos que, pues, que también en el pleno se viese y que… porque ya digo que nos siguen llegando informaciones contradictorias en torno a este tema. Y, bueno, y decir que, como decíamos, que no es nuestro modelo y que nosotros hemos dicho varias veces que se debería haber explorado la vía de la municipalización y que esto… y que la gestión directa por parte del ayuntamiento debería haber sido la alternativa, aunque en un principio hubiera sido más costosa. Creemos que a la larga hubiera sido mejor. Bueno, pues, en este sentido, como se plantean mejoras y… Pues, vamos a abstenernos en esta votación. Gracias. Gracias a ti, Víctor. Silvia, cuando tú quieras. Buenos días. Bueno, pues, por no repetir mucho y por explicar un poco nuestra abstención, aparte del poco tiempo que hemos tenido para mirar todo el peso de la documentación, vimos a priori que el margen de las puntuaciones entre las dos empresas, el margen es muy estrecho y muy poco. También vimos y valoramos que se puso mucho mayor peso en los criterios objetivos a los objetivos. Por todo ello, pensamos que tenemos que tener un estudio un poco más minucioso sobre el tema para poder dar otra valoración nuestra o otra propuesta o incluso que cambiase nuestro voto. Por eso, nuestro voto iba a ser la abstención. Nada más. Muchas gracias, Silvia. José, si quieres contestar la pregunta de Víctor sobre los trabajadores que ya le contestaste ayer. Vale, sí, mira, voy a hacer tres comentarios. Primero, respecto al tiempo, el grueso del expediente es el que se aprobó hoy en su día en el pleno cuando se inició la licitación. Hoy lo que llevamos, ya lo dije ayer, la adjudicación provisional, donde en el expediente están las tres ofertas con las valoraciones que ha hecho la misa de contratación. Y luego se celebrará un pleno, otro pleno, para adjudicar definitivamente la licitación. Por lo tanto, tiempo sí que va a haber. Ahora lo único que hay es la valoración de las ofertas, que es algo que corresponde a los técnicos. De hecho, ningún político de este ayuntamiento está en la mesa de contratación. Luego, en relación al servicio, lo primero es que sí que hay una importante mejora del servicio. Y yo quiero tranquilizar a todos los vecinos de Redobán, por el comentario que decía Víctor. Primero, porque lo que pasó en su día y que está pasando ahora con Siren, hoy día ya es imposible, porque la ley de contratos que rige este contrato no tiene nada que ver con la ley de contratos que regió en la licitación de Siren en el año 2003. Ahora han pasado tres leyes de contratos, cada una de ellas más agresiva y más protectora a la Administración. Y, en segundo lugar, porque se puso una cláusula en el pliego donde, a costa del adjudicatario, el ayuntamiento va a buscar a una empresa especializada externa que fiscalice mensualmente el cumplimiento de todas las obligaciones de la empresa adjudicataria. Y, luego, en relación a los trabajadores, los trabajadores están adscritos a la prestación de un servicio. En este caso, están adscritos a la prestación del servicio de limpieza diaria y de recogida de basura del municipio de Redobán. Entonces, sea la empresa que sea, o la Administración, o una empresa pública, o sea quien sea, el que preste el servicio tiene que estar con esos trabajadores. Y esos trabajadores tienen la antigüedad que tienen desde el principio, los salarios, los beneficios que tienen desde el principio. De igual que ahora tenga una empresa adjudicataria provisional y que luego sea la definitiva otra y que el año que viene se vuelva a licitar y que al siguiente lo recupere el ayuntamiento, los trabajadores son los que son. Ahora bien, el ayuntamiento lo único que hace es, eso es una obligación entre el que deja el servicio y el que coge el servicio. Es una obligación de subrogación que tiene la empresa que gana con respecto a la empresa que deja el servicio. El ayuntamiento lo único que tiene que hacer es, lo que hizo en el pliego, que es informar del personal y el coste que tiene ese personal para la empresa que venga que lo sepa. Creo que así queda clara la duda. Bien, pues si no tenéis nada más que decir, a mí nada más que me queda por decir, Víctor, que la exigencia que pides desde tu partido hacia el equipo de gobierno, que no te quepa la menor duda, que la vamos a llevar a cabo como estamos haciendo todo lo posible para que todo salga adelante desde el momento en el que entramos. Con la basura que es un tema tan picajoso y que estamos ya todos tan hartos, ten por seguro que es lo que vamos a hacer. Estar, vamos, vigilantes al 100%. Así que, con vuestro permiso, vamos a pasar a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Bien, pues vamos a dar, si Asuna ha cogido todos los votos por finalizada la sesión. Bueno, pues que paséis buen día. Buenos días. Buenos días. Hasta luego. Buenos días. Buenos días.